Mi nombre es Alejandra Pérez. Vivo en Los Ángeles, California. La proposición de cortes de escuelas de aprendizaje a temprana edad no es muy bueno porque ayuda mucho a los niños a aprender más y llegar preparados al kinder para prepararse más socialmente y para las escuelas futuras. Gracias por ver el video.